El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó Tucumán para prestar su apoyo en las PASO a la lista de precandidatos de Cambiemos Juntos. Hemos sido compañeros de banca tanto con José como con Silvia, así que conozco el desempeño y la vocación de cuidar y de defender a Tucumán y a cada uno de los tucumanos y tucumanas desde el Senado y la Cámara de Diputados. Así que realmente para mí es un honor haber compartido el espacio legislativo en el Senado, en el Congreso de la Nación con ellos. Yo vengo acá a ratificar mi convicción, mi compromiso y mi apoyo a esta lista que encabezan José y Silvia. Podrán criticarnos por muchas cosas, pero siempre van a saber dónde estamos, dónde estamos parados y qué pretendemos para Tucumán y para la República Argentina. Yo estoy seguro que van a ganar José y Silvia esta lista que está acá y vamos a necesitar del apoyo de todas las otras listas. Tenemos que fortalecer juntos por el cambio, no eludiendo, como digo, el debate de lo que necesitamos. Necesitamos un Congreso fuerte, necesitamos un Congreso que siga equilibrando el poder. Por eso es que necesitamos un buen resultado, eso le va a hacer bien al país. Todos vamos a estar enfocados en el plan, en el proyecto, en fortalecer juntos por el cambio y en darle una posibilidad de nuevo, si Dios quiere, en 2023 al pueblo argentino.